Y llegó el momento de conocer cuál fue a la mamá que criticaron. ¡Ay, qué tan raro! Le dieron un tacón por redes. Sí, le dieron un tacón por redes por hacer ejercicio a la semana después de haber parido. Se trata de Paola Solano, la hija adoptiva de Franco. ¡La Paola! ¡La Paola, campeona! ¡Pacho! Mi amor, ganadora del desafío. Sí, ganadora del desafío, de verdad. Vean que ella nos cuenta esa historia donde la gente la ha tratado. ¡Ve a ver, María! De la ignorancia atrevida. ¡Ay, Dios mío! Miren esto. ¡Guerrera, fuerte y atlética! Así se le dio a Paola Solano en el desafío 2021, donde logró ser la campeona. ¡Con ustedes, los ganadores de este desafío de box! ¡Ven que vengan! ¡Rica, venga! Pero su esfuerzo también la ha acompañado en el momento de convertirse en madre. Lo que fue súper importante para mí es no haberme quedado sedentaria en todo el embarazo. Yo hice ejercicio hasta el día antes de tener a Joaquín. Y como nunca ha sentido dolores, pero ya estaba dilatando. Entonces dije, voy a hacer ejercicio lo que más pueda. La mamá, si quiere hacer ejercicio primero, claramente tiene que consultar con el médico especializado y revisar su bebé, revisar su salud, antes de empezar a hacer una actividad física durante el embarazo. Paola dio a luz el primero de febrero y solo una semana después inició a hacer ejercicio. En el día de hoy estoy ya empezando a entrenar. A los ocho días me dieron vía libre para que empezara a hacer cardio y estoy en ese proceso haciendo cardio. Me subí 10 kilos en el embarazo, entonces estoy ahí tratando de bajar. Todavía me quedan cuatro. Entonces ahí estamos. Y hay mucho tabú, muchísimo tabú en cuanto a las mujeres embarazadas que hacen ejercicio. De esto sí, en el momento que yo empecé con José Martín a subir contenido haciendo ejercicio embarazada, me tiraban muchísimo las personas que yo no quería el bebé, que se me iba a salir, que una mala fuerza, bueno, mil cosas. De eso sí tuve muchísimas críticas. Muchas personas me escriben no de mala manera, en realidad, sino como aconsejándolo a uno. Entonces, ay no, que guarde dieta, porque yo a los ocho días yo empecé a hacer ejercicio de nuevo. Y pues para mí, gracias a Dios, pues las dietas no, pues qué mejor que hacer una actividad física en una dieta. Y en su papel de madre, Paola demuestra el poder de las mujeres en diferentes facetas. Su llamado es al respeto a la... Lo que yo puedo dar en realidad es que nos amemos tal cual somos. Yo sé que muchas veces uno no está conforme con su cuerpo, con muchas cosas, con otros cuerpos que no se pueden cambiar, son muy complicadas de cambiar. Y lo único que uno puede hacer es aceptarse, amarse y tratar de luchar por estar lo que mejor se pueda. A mí eso es lo que me causa es admiración. Admiración absoluta. Yo lo que no logro entender es por qué la gente juzga desde su posición. ¿Usted cree que si de verdad esta mujer está embarazada, ella le va a hacer algún daño a ese muchachito? Le voy a explicar una cosa. Juzga desde su posición, porque si juzgara desde otra posición, no estaría juzgado. Y dos, y la posición de juzgamiento. ¿Me pueden poner por favor acá un poquito? Bueno, y hay una cosa muy clara. Hay una cosa muy clara y es que la gente, yo no sé de dónde históricamente piensa que es que estar embarazada es estar enferma. El parto es una operación, excepto que tengan una cesárea o una intervención quirúrgica de verdad. Pero de resto, ya ella parió. ¿Se siente bien para hacer ejercicio? A los dos, tres, cuatro o cinco días, pues que lo haga. Pero vengan, hay algo muy claro y ella lo dice. Si usted, de pronto, el médico le puede decir a usted si puede iniciar pronto o no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los hábitos de vida de siempre. Ella es una deportista de alto rendimiento, ella ha hecho ejercicio toda su vida, o sea que ella no está cambiando hábitos. Está retomando los hábitos de toda su vida. Si es una persona sedentaria, sí lo tendría que pensar dos veces y consultar con el médico. Pero yo creería que una persona sedentaria, pues porque tiene un bebé al otro día, no va a decir, quiero hacer ejercicio ya, no creo. Mi vida, usted siga haciendo lo que a usted le parezca y como a usted le parezca. Si el que conoce el cuerpo es ella. Es correcto. Si es por redes sociales, uno tendría que ser un robot o un cadáver. Sí, exactamente. Gracias. 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 ve